Información urgente que llega desde el este provincial, hubo un robo en una pollería en el departamento de San Martín. Ampliamos los datos con Walter Gatica. ¿Cómo estás Walter? Buen día. Hola Luciana, ¿cómo te va? Muy buenos días. Tres delincuentes fuertemente armados ingresaron el día de ayer en una avícola de acá del departamento de San Martín, puntualmente ubicada en calle Tomás Tomás y Sargento Cabral, en pleno centro, podemos decir, del departamento. Los delincuentes irrumpieron, como decía, fuertemente armados, lograron reducir al personal que trabajaba en el lugar y se llevaron 10 millones de pesos. De acuerdo a lo que declararon en este caso las víctimas, era parte de la recaudación de los últimos días que tenían destinada algunos pagos importantes que se iban a realizar, pero como marcábamos, lamentablemente fueron víctimas de un hecho más de inseguridad que se da en esta región, en esta parte de la provincia. La semana pasada hablábamos de un golpe grande también a un frigorífico en el departamento de Junín. Bueno, ahora estamos contando de esta situación que se da en el departamento de San Martín. Fuertemente armados, reitero, Luciana, los delincuentes se llevaron 10 millones de pesos de este comercio. Walter, reiteranos el horario del asalto. El horario fue a la tarde prácticamente. O sea que había gente. Sí, estaban trabajando, estaban trabajando, horario de comercio, abierto el lugar. Llegaron los delincuentes fuertemente armados, sorprendieron a las personas que estaban trabajando en ese lugar, lograron reducirlas a punta de pistola y se llevaron como marcaba esta recaudación tan importante que tenían destinados a pagos considerables que son los del principio de mes. Evidentemente, Walter, tenían ya el dato de que estaba esta suma importante de dinero y, como bien vos decís, estaban fuerte armados. Es decir, es una banda que ha estado analizando la situación antes de realizarla y por eso, bueno, pudieron dar con este botín tan importante. Sí, o también, mira, hay una serie de hechos consecutivos que se han dado en la región que están marcando prácticamente un modus operandi. Yo no sé si es realmente la misma banda, porque de la misma manera irrumpieron en el departamento de San Martín. ¿Te acordás que te contaba la semana pasada donde uno de los delincuentes gatilló tres veces dentro de una vivienda? Afortunadamente no pasó nada y lograron detener a uno, pero también hay similares características a lo que fue el asalto al frigorífico en el departamento de Junino, también lo que fue el asalto en Rivadavia a la familia de los chinos, en este caso. Así se los denomina, bueno, porque tienen esa nacionalidad que son gente que trabaja también en lo que es la producción. Tienen prácticamente la misma característica, vuelvo a decir, no sé si será la misma banda, da la sensación de que no, pero que sí, que es un modus operandi el que utilizan los delincuentes fuertemente armados, con guantes, con cara cubierta y, bueno, indudablemente con una desprotección por parte de la seguridad, por lo menos en la región es lo que se ve, así que no son hechos aislados, sino continuos y frecuentes, ¿no? Perfecto, Walter. Muchísimas gracias por los datos. Obviamente vamos a seguir atentos a lo que suceda, si hay alguna novedad, obviamente, de los delincuentes, después de este millonario robo allí en el departamento de San Martín. Gracias.